Música Animación, congo, congo, bongo, loco, comité, hora de decente Juan en tu, en mi, en yo, solo yo se cual es el numero dos Por relaciones débiles y reacciones infertiles Descubierto se el hombre, ser alienígeno llamado chupacabras Habla, bla, 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 agilidad mental, no es realidad virtual Y mi escondite, me facilite, hablar del pobre chupacabras Mira, black vagina fina, observa como se quema la jayzca en mi finga Y dice, wow, 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 GPO Siguiendo el refrán, smog, 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 violando el tiempo, dejándote pa' dentro Veintiúnico seco abra, cadabra chupacabras Una penetración al hoyo negro del espacio enfermo La, 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 la Batman, Superman, Aquaman, Redman Llama, 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 Llama El jugo de la graja del ganchamán, mirada viene, mirada van Entre medio de las plantas me mira hacia acá Siendo el chupacabras la hinchada de bandas del barrio Copi guano, marihuana, también el dolo humano Así que no muerdas la mano a la cual te da de comer, oyeme La peña de gracia y su combo dando jugo como loco Evolución, revolucionaria, adicción, pasión, acción, animación, útero Chivalingo, fiebre, incienso, método de todo Jugo de gracia, espacial, mafia, ganchas, activo Pantive maligno, cuando el diablo se pone frente a mi signo Virgo, mi corazón, po, 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 po Yo digo con monoplástico, ando en los pies como elástico Y una vez más fuerte, baby, flaco y esteril Como Elvis mueve la pelvis, el ser humano hace mover la mente Batman, Superman, Aquaman, Redman, no No se comparan con el chupacabras Es porque pego mi propio ego Me conduce a lo que hago, te atrapo Batman, Superman, Aquaman, Redman, no No se comparan con el chupacabras La angustia eterna, el jugo humano de aceite Vente porque yo soy Juan de repente Hey, se cierra la puerta de mente Llama, 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 llamar Lláman a la puerta, llamar Llama, 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 llamar Lláman a la puerta, llamar La historia continúa, pero cambia la tortura Tiro de gracia en la plaza Por un momento Por un momento